Fue mal por el hecho de que queríamos sacar un buen resultado, pero no se consiguió y esto nos sirve. Sabemos que falta 15 o 20 días para que arranque el torneo y lo que quiere el profe es ir viendo a la gente, el once ideal. ¿Cuál es el balance de este partido? El balance es que por momentos el equipo jugó bien y en el segundo tiempo tuvimos el empate. Yo tuve el empate en penal, lamentablemente me la atajó, pero el balance es positivo para seguir mejorando y empezar bien con el torneo. No, no, ahí voy, me quiero llevar poco a poco y eso es importante para ir agarrando el nivel y yo tengo fe que para empezar el torneo voy a estar físicamente.